Y así como lo oye el narcotraficante con el alias El Fantasma, bueno, pues muy pronto será trasladado, será extraditado hacia los Estados Unidos. Esta petición fue cumplida por los jueces del Tribunal V del Ramo Penal, quienes aceptaron la petición que en su momento realizó el Ministerio Público de Extraditar a Marlon Monroy. Bueno, el Tribunal autorizó la extradición conocida con el alias El Fantasma y en la audiencia donde se discutió esta petición de la Fiscalía Norteamericana, pues Monroy mostró bastante inquieto, contrario a audiencias anteriores, cuando se le ha visto mucho más serio. ¿Y qué es lo que ha generado más controversia? Bueno, que el fantasma, mire usted, pidió que se le tatuara una bandera de Guatemala antes de ser extraditado. Este fue una de sus últimas peticiones acá en el país.